Se me ocurrió preguntarle a mujeres emprendedoras qué significaba para ellas emprender y la respuesta fue más que abrumadora. Aquí la primera entrega de los videos que nos llegaron. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dorna Peraza y tengo una empresa llamada Genius Lab. Hace cinco años, más o menos, empezó ese sueño. Empezó las ganas de tener su propio negocio, mi propio negocio de emprender, de cambiar, de cambiar y hacer la diferencia. No ha sido fácil el camino. El camino ha tenido varios altibajos. Sin embargo, les cuento que emprender vale la pena. Por más que mucha gente le dice que qué miedo, que el cambio, la frustración, el desgaste, pues sí, pero vale la pena. Se los aseguro que el emprender, el innovar, el cambiar, el tener un producto, un servicio, algo ahí que haga la diferencia, que se diferencie a los demás, aunque exista mucha la competencia, que eso ya sabemos que existe por todo lado, vale la pena. Vale la pena y se los aseguro que nadie te enseña de mercadeo, nadie te enseña de administración, nadie te enseña cuál será tu mejor logo para tu marca, cuál será tu producto, cuál es lo que vas a ofrecer, cómo tratar a un cliente, cómo ver crecer tu empresa y tener diferentes tipos de servicios, de productos. Es importante que a la hora de emprender disfrutes, creas en ti mismo y no le tengas miedo al cambio. Significa confiar. Confiar en que lo que uno hace está bien, que va a funcionar y que le va a gustar a los demás. Significa hacer lo que uno ama. Significa hacer eso y compartirlo con los demás. También conlleva responsabilidad consigo mismo, que se convierte en el jefe y con las personas a las que va dirigido su trabajo. Pero principalmente emprender para mí significa crear. Significa no conformarse, no esperar la oportunidad, sino crear tu propia oportunidad. Desde pequeña siempre fue un sueño, ser dueño de nuestro propio tiempo. Otra de las razones es la libertad financiera que uno podría llegar a generar y la libertad emocional que podríamos llegar a desarrollar. Por último, la satisfacción de lograr algo con nuestra propia cuenta nos impulsó a lo que hoy tenemos en nuestro propio negocio. Emprender me ha permitido trabajar por mis propios sueños y no por los sueños de los demás. Hacer lo que me apasiona, tener una vida llena de retos, siempre tenemos que estar buscando estrategias para mantener el negocio. Y nos ha dejado muchísimo crecimiento personal y profesional. Todos los días aprendemos cosas nuevas de nuestros pacientes y hemos aprendido a buscar soluciones de todas las limitaciones que se nos han presentado en el campo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Cecilia Chacón, soy de Cartago y mi empresa se llama Chico Objetiva. Feliz de ser una emprendedora muy orgullosa. Seis años de lucha constante, día y noche, contando con el apoyo de mi familia y el apoyo de Dios. Ser emprendedora es un gran orgullo y una gran responsabilidad porque en la mayoría del tiempo iniciamos sin ningún apoyo y no contamos más que con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, cuando vemos el fruto, esto hace que siempre queramos más y queramos más y queramos más. Así que creo que el futuro de nuestro país está entre todos los emprendedores. Y si nos respetamos y nos apoyamos, vamos a lograr tener una gran, una gran, gran patria. Y cumplir sueños, que eso es la meta de todos, cumplir nuestros sueños. Así que para mí ha sido lo mejor, ser emprendedora. Tomé una decisión luego de un pequeño golpe que me dio la vida, donde tuve que empezar de cero a buscar trabajo y realmente estaba bastante saturado el área donde había trabajado, que es comunicación, donde pude conocer más acerca de la cocina. Me di cuenta que me encanta y a partir de eso comencé a trabajar en pastelería. Con el paso de los años fundé una empresa virtual que se llama Cupcake Addiction y ha ido creciendo poco a poco, al punto que hace dos años exactamente tuve la oportunidad de tomar la decisión si emprendía una empresa propia y seguía adelante saliendo del trabajo que tenía. Me dio mucho miedo, realmente no les puedo mentir, me asustó mucho la idea de tomar las riendas de mi negocio y poder tener una empresa propia, pero decidí hacerlo, eso sí, organizándome, planificando previamente, haciendo un ahorro y haciendo una planificación y una proyección de que el proyecto fuera a funcionar. Hoy en día tengo dos años de haber emprendido con la empresa y además tuve la oportunidad de crear una segunda empresa. Entonces quiero contarles esto para que ustedes se motiven y que vean que sí es posible hacerlo. Realmente uno muchas veces tiene miedo, pero realmente el miedo es solamente una barrera. Hay que tirarse al agua, hay que planificar primero, hay que proyectar que sea rentable y con eso ustedes pueden tener una empresa propia, empoderarse y no tener miedo de fundar lo que a ustedes realmente les gusta. Tengo dos empresitas, una de cupcakes y de pasteles y una de comidas y de recetas que la gente sigue por internet y es el medio donde compran y pueden tener acceso a ellas. Quiero invitarlas de verdad que no tengan miedo a que sigan adelante y que puedan fundar su propia empresa. Mi nombre es Kaylin Maciz y quiero presentarme como la gran emprendedora que he sido durante todos estos años. Primeramente mencionarles que el proceso de innovación debe permanecer constante y que no es algo que surge de un momento a otro, sino que es una decisión que se toma con carácter. Para comentarles, he sido diseñadora de modas por varios años ya, tengo mi propia marca de diseño personalizado. Es una marca que ha crecido muchísimo y aparte de esto, he desarrollado un proyecto que inició en el 2017 al que denominamos The KevCorp, como un grupo de emprendedores inversionistas en el mercado financiero que ha decidido transformar su vida y tener más alcanzables sus sueños a través de mi proyecto. Bueno, para comentarles un poco, cuando inicié con mi marca Kaybrand, fue un proceso bastante, bastante, bastante difícil. ¿Por qué? Porque en pleno siglo XXI tenía limitantes como lo era ser mujer, ser joven y factores externos también y factores internos. Falta de dinero, falta de tiempo, el proceso de la vida en el que estaba. Pero debo mencionarles que esto simplemente son limitaciones de las que las personas te van a hablar y son momentáneas. Lo que pasa en este momento no va a definir tu futuro y tienes que tomar una decisión. Hola, mi nombre es Lucía Calderón, tengo 21 años y soy dueña de dos marcas. La primera se llama La Amapol, así todo pegado, y es una marca de lencería. Y la segunda marca se llama Femel, y es una marca en contra del aposo callejero. Y les voy a hablar un poco de ambas. Femel es una marca que lleva apenas tres meses. La Amapol es una marca mucho más consolidada de los años, conocida a nivel nacional, en la cual hemos salido en revistas como Perfil, la revista Lola, el periódico La Nación, en cadenas como Buen Día. Me doy mucha vista porque siempre hablo en plural cuando en realidad soy sobre yo haciendo todo. Haciendo entregas, manejando redes sociales, haciendo los pedidos, haciendo los envíos. Y ha sido muy complicado tener esta marca, más que todo la amapola por mi familia, los comentarios, el machismo. Es muy difícil mantener una marca cuando uno vive de eso, porque las entradas son variables. Hay muchos esfuerzos y sacrificios económicos y de tiempo que hay que hacer cuando se empieza un negocio, pero definitivamente vale muchísimo la pena emprender. Espero que les haya gustado esta primera entrega. Si usted conoce a otra mujer emprendedora o su historia es muy buena, déjenos su comentario, déjenos su video, y con mucho gusto en la segunda entrega lo estaremos compartiendo. Porque el mundo se cambia, un emprendimiento a la vez. Gracias por ver el video.